El día de tu salto, te las cantamos aquí Despierta, bien despierta, mira aquello amanecerá Y a los pajarillos cantan Pero no hayas en el mundo Que linda está la mañana En tu vida, salgarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las...